Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, Lomascara.net. Esta es mi tienda de Younique. Les quería enseñar las cremas de Younique. Así viene el paquitito de cremas y lo que les quiero platicar un poquito es, por ejemplo, el cuidado de la piel de Younique está diseñado para, de acuerdo a tu tono de piel, de acuerdo a tu tono de piel, de acuerdo a tu cuidado de la piel, de acuerdo a tus necesidades de tu piel, ¿ok? Entonces, esta, el cuidado de la piel de Younique viene, tú puedes hacer un cuestionario o me puedes decir a mí qué tipo de necesidades tienes y yo te ayudo. Entonces, está muy padre, chicas, porque esto, por ejemplo, tú escoges cada producto de acuerdo a tus cosas. Por ejemplo, la crema de día viene con diferentes cosas que tú puedes escoger y te quiero platicar un poquito. Por ejemplo, vienen paquetitos, son así. Viene muy padre la presentación, ¿eh? Y yo, por ejemplo, pedí este que viene dos, porque te ahorras. Cuando pides dos, te ahorras. Hola, Luz, buenos días. Hace mucho que no te veía, Luz. Buenos días, buenos días. Y pedí, por ejemplo, la crema limpiadora para mi hija y la crema de noche para mí. Entonces, esta cada una, tú pones y te pone el nombre. Por ejemplo, Silvia, en la limpiadora, escogí el que tenga esfoliante, que tiene control de aceite y tiene que no se noten tanto los poros. Eso está muy padre. Qué hermoso. Gracias por los likes. Entonces, viene, está bien padre porque viene la limpiadora y vienen sus tres aditivos que le puedes poner. Ahorita lo voy a armar con ustedes para que lo vean, ¿ok? Y esta es la crema de noche. Y la crema de noche, aquí viene. Y te viene diciendo, por ejemplo, lo pedí con elasticidad, para que te calme la piel y para que te dé un booster de replenish, le dice. Está muy padre. Entonces, tú escoges tus productos. Y luego doy cuenta que la crema de, la crema de, voy a prepararla de, la que hace falta para mi hija, que es la limpiadora. La limpiadora viene así. Vienen vacíos porque aquí vas a poner el producto, ¿ok? Entonces, es normal que vengan así vacíos para que no se asusten. Es normal. Todo viene así. Así, el serum, la crema de día, la crema de noche, la crema limpiadora y este, y el serum donde escoges tus aditivos, ¿no? Hay otros productos que no. Por ejemplo, el Oblip, el serum, ese viene igual para todos. Este, el otro serum, iluminante, también viene igual para todos. Entonces, nada más para que lo vayan viendo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Lo que hago es que estoy limpiando un poquito para que no se caiga, ¿ok? Entonces, ya lo que tienes que hacer es cada uno de estos aditivos lo tienes que ir poniendo adentro, ¿ok? Entonces, lo vacías. Vienen así. Cuando vienen así, chicas, ¿se fijas? Todo viene así paradito para abajo porque el producto se está concentrando en la parte de abajo. Entonces, ya nada más está muy padre para vaciarlo. Y lo que, también lo que está padre para que no te confundas es, por ejemplo, todo viene esto del lado morado y todo viene del lado, por ejemplo, donde viene la crema. Esto de la crema es esto y esto de la crema de noche es esto. Es azul. La diferencia, son diferentes tapas. La crema de día es amarilla y el serum es verde, ¿ok? Yo tengo todo. La verdad, chicas, que piel nada más tenemos una, entonces yo no, yo no me voy a nada de, este, este viene cerrado, entonces hay que abrirlo con una tijerita. Yo no ocupo nada de Botox, nada de químicos, nada de, no voy a spa. Yo me cuido solo la piel, entonces sí me invierto, me invierto, me pongo mi crema de la piel de Younique, mi cuidado de la piel de Younique, lo ocupo muy bien. Y luego también, por ejemplo, en la noche siempre me desmaquillo la piel, me estoy poniendo unos sellos que, que este, que ayudan para, que, para generar las células madres. Y luego también estoy tomándome colágeno. Entonces me cuido, sí me cuido, porque yo sé que la piel nada más tenemos una. ¡Qué ruido! ¡Qué ruido tan feo! ¡Sorry! Pero es el ruido que está haciendo cuando sale esto. ¿Ok? Entonces, yo me cuido mucho la piel, porque piel nada más tenemos una. Y le comentaba a mi esposo, le dije, yo sé que estoy, que estoy pagando el cuidado de la piel de Younique, que estoy haciendo, este, estoy ocupando los serums de células madres, estoy ocupando el colágeno. Pero, pues, yo sé que la piel nada más tenemos una y me la tengo que cuidar. Entonces, por eso es lo que estoy haciendo para cuidarme mi piel. ¿Alguien les quería enseñar bien cómo lo estoy poniendo? Pues nada más lo estoy vaciando. Entonces, sí, cuídense la piel, consíganse sus cremas que les gusten, este, para que les quede muy bonita su piel. Yo voy a cumplir 50 años yo, en mayo, si Dios quiere. Entonces, la verdad que me estaba, me estaba traumando, porque tenía aquí muchas arruguitas y no me gusta. Entonces, mis amigas están yendo a Botox y todas esas cosas, esas cosas a mí no me gustan. Entonces, empecé a buscar formas de cómo arreglármelas, sin, con cosas naturales, ¿no? Este también no se tiene que abrir, fíjate. Este nada más así se pone. Entonces, ocupo mi cuidado, te voy a decir mi cuidado de la piel, ¿ok? Tomo mucha agua, tomo mucha agua. Me tomo como estos vasos, me tomo como unos 6 al día. Porque el agua es súper importante. Somos 80, tu cuerpo es 80% agua. Entonces, es súper importante que tomes agua, ¿ok? Entonces, en la mañana, yo empiezo con mi crema limpiadora. Ya sé que me baño, no me baño. Este, me pongo mi crema limpiadora. Eso es a fuerza. Siempre me pongo mi crema limpiadora. Ya que me puse mi crema limpiadora, sigo, me pongo mi serum, el uplift. El uplift me deja la piel muy bonita. Y déjenme se los traigo. Pero ese me encanta, el uplift. Este, voy a poner aquí la crema para enseñarles el uplift. Que ya lo han de conocer. Pero ocupo mi uplift y luego ocupo mi, este, mi crema de contorno de ojos. También la pongo. En los ojos la pongo. Y luego me pongo mi crema de día o mi crema de noche, ¿ok? Si tengo la piel así como que muy, que comí muy mal ayer o siento la piel así media rara, entonces me pongo, también me pongo aparte, este, el serum, el, ¿cómo se llama? Déjenme se los enseño. Los voy a llevar para que los vean. Me pongo el serum, el verdecito. Entonces, nada más para que, lo voy a llevar a mi baño. Déjenme cerrar mi clóset para que no lo vean. Entonces, este, aquí se los voy a enseñar. Mira, yo ocupo siempre, mi, esta, mi crema, mi crema. Para que no lo vean, mi cuarto. Ocupo mi crema, chicas. Mi crema de, para lavarme la cara, es la que me pongo. Estamos luz. Mi crema para lavarme la cara. Y luego me pongo mi serum, el uplift, ¿ok? También ocupo el agua de rosas, también. Se me olvidó de decir que también ocupo el agua de rosas. Me gusta mucho el agua de rosas. Y me la pongo también el agua de rosas. Y luego, me pongo, este, la crema de contorno de ojos. Y me pongo, este es el serum verde que me pongo, el uplift. ¡Qué hermosa, Elizabeth! Mi serum, este, mi serum este que tiene también aditamentos. Y luego, me pongo mi crema de día, o mi crema de noche. Mi crema de noche. Y de la crema de día, todavía tengo las anteriores. Entonces, me pongo mi crema de día que tiene, que tiene la protección solar. Pero es lo que ocupo. Es lo que ocupo de Unique. Me pongo mi serum, mi, mi parche este. Este tengo, tengo dolor en el, en el hombro. Porque yo creo que cargué muy, muy las pesas en el gimnasio. También voy al gimnasio, hago mis pesas. Saben ustedes que hacer pesas, hacer pesas te ayuda a retrasar el envejecimiento. Aunque cargues poquitas pesas, te va a ayudar a que no, a retrasar el envejecimiento. Entonces, es súper padre, chicas, que hagan un poquito de pesas. Yo ganamos una vez a la semana, pero tengo que me lastimé el codo. Entonces, me pongo mis parches, que son parches que te puedes poner, te lo voy a enseñar. Es un parche que te lo puedes poner en el cuello o abajo del ombligo, en diferentes partes, o donde te duele. Yo me lo estoy poniendo, aquí tuve dolor, entonces me lo puse aquí, en la parte de aquí, porque tengo dolor de codo. Este parche se usa nada más por 12, por 12 horas. Entonces, yo me lo puse a las 10 de la mañana de mi tiempo, a las 10 de la noche me lo quito. Y al siguiente, ya otra vez, 12 horas sin ponerte nada, hasta el siguiente día. Entonces, está muy padre. A veces me lo pongo un día, a veces se me olvida y no me lo pongo. Y a veces me lo vuelvo a poner. Bueno, entonces, miren mi planta, qué hermosa. Qué bonita está, ¿verdad? Estaba aquí en mi baño y crecido muy bonita. Entonces, es lo que estaba haciendo y mi colágeno. ¿Por qué? Ya voy a cumplir 50. El 20 de mayo cumplo 50. Y empecé a notarme muchas arruguitas aquí, en los ojos de aquí. Y dije, no, ¿qué tengo que hacer? No tengo tanta arruga en la piel, pero senté también aquí muchas arrugas. Estas de aquí se me han quitado un poquito. Se me han quitado un poquito, las tenía muy marcadas. En la parte de aquí. Y también en la parte de aquí tenía muy marcada una rayita. Se me han estado quitando. Entonces, es lo que he estado haciendo siempre en mi cuidado de la piel de Younique. Mis parchas. Y hace dos semanas empecé a tomar colágeno. El colágeno lo compraba antes en Costco y me dolía mucho la cabeza. No me cayó bien. Entonces, dije, no, no voy a tomar colágeno. Pero conseguí ese trozo de colágeno que es natural. Y ese me lo tomo. Hoy me lo tomé ahorita en la mañana. Este, me tomó mi colágeno. Y es un botecito. Y luego lo relleno con agua y me lo logró tomar. Ese me lo tomó un día sí, un día no, un día sí, un día no. Este, supone que debe ser diario. Pero a mí la verdad que ese me olvida. Entonces, no lo hago diario. Y es que muchas veces así pasa, ¿no? Lo les pasa a ustedes. Que ya saben que tenemos que tomar vitaminas y no las tomamos. Ya saben que tenemos que tomar este, ¿cómo se llama? Pues las vitaminas y minerales. Y se nos olvidan, chicas. Se nos olvida. No las tomamos porque no, no, este, pues andamos viviendo a las prisas, ¿no? Entonces, este, para que lo tomen en cuenta, siempre tomen mucha agua. Consigan sus cremas. Tu cuidado de la piel que te guste más. Hay diferentes, yo antes he ocupado de otros productos. Pero la verdad que Younique me ha gustado mucho. Entonces, este, tú puedes conseguir tu propio, el cuidado de la piel. Lo que me gusta del cuidado de la piel de Younique es que tienen, tú puedes seleccionar, por ejemplo, mi hija. Es adolescente. Entonces, puede pedir su exfoliante con su control de grasa. Y para que se le disminuya los poros abiertos, ¿no? Entonces, yo también tengo otro limpiador. Y aquí, acá atrás le puedes poner tu nombre. Le puedes poner tu nombre y los ingredientes que ocupaste para que lo tires, si no lo quieres guardar. Y este, por ejemplo, también le pones el nombre y puedes poner lo que tú quieras. Entonces, me gustó. Lo compré en dos porque cuando compras dos o tres o cuatro, ahorras, ¿ok? Entonces, voy a abrir esta. Este, vas ahorrando, vas ahorrando, este, cuando compras dos o tres. Entonces, por eso compré dos o tres. Ya lo, ya lo, ay, se fijan. Ya lo corté. Y ahora, hay que ponerlo aquí. Entonces, este, es lo que yo les recomiendo. Para todas vamos a envejecer. Es normal que crezcamos y seamos viejitas. Pero, hay que hacerlo con inteligencia. Con inteligencia. No, hay que hacerlo. A mí me gusta, le dije a mi esposa, a mí me gusta. Y a mis hermanas. Yo soy la menor de mi familia. Pero siempre les he dicho, a mí me gusta envejecer naturalmente, ¿no? No me gusta ponerme nada químicos. No me gustan los químicos. Entonces, he estudiado por eso buscando alternativas. Y esta me ha gustado mucho. No sé si se acuerdan. Vean los videos de esta página antes, chicas. Entonces, yo tenía la piel muy, ay, pues muy seca y con mucha rosácea. Porque yo soy de Monterrey, soy de México y me vine a vivir aquí a Arizona. Arizona es desierto. Entonces, en Arizona, de cuenta que hace mucho calor, todo se te reseca. Se me resecaban las orejas, se me resecaban la nariz, se me resecaba la piel. Entonces, este, sigo haciendo la cremita, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, encontré Younique. Estaba ocupando Younique. Luego, cambiaron el producto de Younique. Cambiaron a otras cremas, a otras cremas. Que es esta nueva versión de Youlogy. De Youlogy. Youlogy, sí. Youlogy la cambiaron. Entonces, empecé a ocupar estas. Y me han caído bien. Me han caído muy bien. Se me ha tranquilizado bastante la piel. Ya no tengo las rojas que tenía. Antes tenía que ocupar medicina. Me ponía el Metrogel, que es una medicina que consigo en México. Ahora ya no tengo que ocuparla. Entonces, he estado ocupando nada más esto. Es esto. En diciembre, empecé a ocupar el parche para las células madres. Y, este, y hace dos semanas empecé a usar el colágeno. ¿Para qué? Para mantenerme joven. No, para la eterna juventud. No, para envejecer. Para envejecer bien. Yo quiero envejecer bien. Quiero envejecer sana. Quiero envejecer que se note la felicidad en la piel. Por eso hay que reír mucho. Hay que reírnos. Porque acuérdate que los pliegues que estás ocupando tú en tu piel diariamente son los que vas dejando en tu piel. Entonces, por ejemplo, si yo me río mucho, pues cuando esté más viejita, se me van a notar más aquí las arruguitas, ¿no? De felicidad. En cambio, si estoy enojada así, ¿no? Si estoy enojada cada rato, pues que se me va a notar más. Entonces, nada más. Yo hago muchas caras al hablar. Entonces, también tienes que fijar muy bien que no hagas tantas caras. A mí también se me ha marcado mucho esta parte de aquí. Porque hago muchas caras. Sí, me muevo las cejas. Sí. Es normal. Es normal. Pero entonces, nada más hay que comprar. Hay que ocupar cremitas que te ayuden a que tu piel se vea muy bonita y a que te sientas muy bien. ¿Te fijas? Ya se llenó el botecito. Ya se llenó. Me falta vaciarlos. Estos los vacío yo súper bien. O sea, nada más les hice una vez aquí con ustedes poquito. Ahora te los voy a exprimir súper bien. Le doy la vueltecita y todo. Y a veces hasta los abro, los corto para quitarle todo bien lo de adentro. Pero eso es lo que les quería enseñar. Y ya mi hija me la estaba pidiendo hace rato. Mi hija, déjame te la preparo. Porque tienes que prepararla. Tienes que poner los aditivos adentro. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo, hermosas. Que te cae muy bonito sábado. Gracias por acompañarme. Nada más les quería recordar un poquito de su cuidado de la piel. Y que tomen mucha agua. Tomen muchas vitaminas, muchos minerales. Para que se sientan súper bien. Y nos veamos súper bien. Que estén muy bien. Cuídense. Saluditos. Bye. Bendiciones. Bye. Bye.